Me han pintado la cara Parece una obra de Picasso Como vais a ver justo por aquí Tuve que dejar de jugar Porque me pasé todas las misiones secundarias Esta la verdad es que me importaba dos vergas Y dije paso, y estas más del mismo Fui una B y dije puta mierda La verdad, me puse a hacer, mira como vais a ver por aquí Mapita, mapita Me puse a limpiar todo el tema de los nidos Todas esas vainas Fui a todos los de enero, perdón, este es un campamento de enero Sitio de investigación de enero Pero he ido Y es que es una montaña, no hay nada Esto que ves aquí, no hay más No hay nada, en plan ¿Por qué tío? No sé Ok bro, ok Súper absurdo tío, intenté ir a averiguar que es lo que era No sé, por si era esto de enero Y así puedes secar la jeringa esa, tú guapa Pero nada, nada, una mierda tío Como veis, despeje bastante el mapita ¿Vale? Que lo suelo hacer muchas veces cuando estoy fuera de directo y tal Y nada, continuaremos con la historia principal Que es ver a nuestro amiguito Se llama y dice He arrancado las malas hierbas antes Opa, le he amado a la motica aquí ¿Cómo me bajaba? Ahí está, claro, no me acuerdo ya Si te cambio de un juego a otro No me acuerdo de los botones, eh Eso claro, hace dos días que he dejado de jugar Hola amiguito, ¿cómo tú estás? ¿Esto qué es? Ah, para las armas Ah, bueno, vamos a reparar esto Ya que tengo Mira la vida que tengo, eh Es que me pegaron una de los zombies, tío No lo pasé nada bien, eh Te digo, no lo pasé nada bien Vale, curar, mantener pulsado Uh, qué bonito Vale, vale, ahora sí que sí, vale ¡Eh, tú! Bueno, se habla de día, ¿no? Porque esta historia Comienza un día caluroso de invierno Ahí lo tenemos Ahí está, adelante Vale, mira, ya tiene el brazo bastante bien, eh No respondías a la radio No respondía, ¿no? Eh, tiene el brazo bastante mejor, eh A primera vista Ah, tiene fiebre, tú No, 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 solo estoy cansado Vale, quédate aquí Descansa Pensaré en algo No necesito un maldito canguro Estoy bien Joder Venga, venga, venga Tienes otro rojo, eh Venga, piensa ¿Tú pensas yo por ti o qué? Pues pienso que el tío lo va a palmar Pero como no queremos que pase eso Haremos algo Así que piensa tú por si acaso, ¿vale? Porque yo Compañero Yo estoy aquí para jugar contigo ¿Vale? O sea, para que juguemos juntos, vaya Y ahora mismo, la única solución que se me ocurre Yo qué sé No sé si le hemos dado ya antiinflamatorio No me acuerdo ya, tú Le hemos dado pastillitas Para que se pase el dolor Esperemos que sí, voy, ¿no? No sé si los ojos rojos no pintan nada bien, eh O sea, ojos rojos, fiebre Míralo Vamos ahí, ahí Nos remedios naturales ¡Ojo! ¡Madre mía! Vine a por plata Y acabé con oro Esta se llama Lavándula angustifolia ¿Lavanda? Sigo pagando los préstamos de mis estudios Así que usaré el latín Pero tú puedes llamarla así Aprovecho la inversión Dígase Venga, dame las manos Vale, ahora La voz de Claudio Serrano Es perfecta para el personaje, eh Para Dix Es la otra mano en el tallo Bien Justo así Y ahora tiras con delicadeza He arrancado malas hierbas antes Eh, disculpe, señor No es una mala hierba Con cuidado Pero hay que tirar Sí, pero no muy fuerte ¿Listo? Ya Ahí la tienes Perfecta Y la verdad es que no huele muy bien ¿Cómo que no? Si es lavanda Vale, tú quédate con esa Mientras voy a recogerlas ¿Cómo no viene el...? ¿Cómo no va a oler bien? En lavanda Si de eso es lo que hace No hay otra gente En los suavizantes, sobre todo Se me ha hecho supergar Ver el coche aquí, tío ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mentira que ha dicho No puedo correr, no ¿Por qué ando como cagado? Con el que sintetizar una nueva medicina Para quemadas En mi mundo La única hierba medicinal Es la que se fuma No, hombre, no Se ha excusado Conocí a un tío Que tiene una granja Está a cinco kilómetros de aquí Ah, genial Din no a las drogas, ¿vale? Din no a las pantas Que se fuman ¿Y qué más hacéis? ¿Armas químicas De destrucción masiva? No, no, no Bueno Se ve guay el juego, ¿eh? Bueno, algo me dice que... En fin Pero todo La historia me imagino Que tendrá que ver mucho Madre mía El pandero que me llamo Bueno, en fin Lo dicho Venimos a por plata Y acabamos con el diamante en bruto Me imagino Que esto que está investigando ella Sara, ¿vale? Tendrá que ver con Con todo el final Ojo ¿Qué pasa? No quería cortarte el rollo Venga, ¿qué ocurre? Una larga historia No pasa nada Podemos caminar Me gusta caminar Qué buena muchacha, la verdad Qué maja ¿Y por qué no me hablas de tus plantas? Esto se me hace raro ver en videojuegos Ese tipo de... De cuerpos de mujer ¿Vale? En plan, así con tanta cadera Por arriba tan... ¿Sabes? Se me hace muy raro No es ni bueno ni malo, ¿vale? Es simplemente diferente ¿A quién? Lo he hecho Pero no es nada habitual Ver cuerpos de mujeres en videojuegos Que no sean como estéticamente perfectos Etc, ¿sabes? En plan... Que sea un... Arriba bien Cintura pequeñita Y luego las caderas anchas ¿Sabes? El primero blanco Vaya, mírate Qué políticamente correcto Bueno, la batería de manos está bajada No creas todos los estereotipos de moteros Somos unos tipos encantadores Fijo En el club hay un par de hermanos Uno con parches Creo que no he visto a una persona de color Desde que llegué a tu... Extraño paraíso rural Extraño Jack trajo a unos tíos de Sacramento Para tocarles los huevos A las cabezas rapadas Vale ¿En serio? A los Kinghead Ah, vale Tío, a ver si me mete cinemática Y puedo cargar la banda, la verdad Todo lo he hecho en rollo del cable La voz en Latinoamérica es muy suave de Deacon No es Claudio Serrano, entiendo Wow Este es perfecto, tío Es el mejor doblador que he visto en... Bueno, es bastante bueno, más grave Muy bueno Vale, intenta coger un poco Lavanda ¿Quieres que recoja la banda? Sí Tráeme tres plantas y no las aplastas Las voy a aplastar Una Duestra, la he visto Una Bien por ti Tola, catola Luego había otro doblador muy bueno Era... Algo de villa La última ¿Media villa? No me acuerdo cómo era, tío Era muy bueno Y no me acuerdo de las voces que hizo Pero era muy, muy bueno Ahí sí que él se murió Vaya La caballerosita sigue vida en Fairwell Sí, of course Se ha muerto Yo no la he matado Que algo quiere... A ver, que le cuesta Pobrecito Que entienda Que entienda No, es la que nos vamos a beber Hago un té impresionante con ella Seguro Mira, si vienes conmigo Te lo prepararé para que lo pruebes Siempre que me lleves a casa Vas a ver que tengo razón Y yo me voy a pichar una birra por el camino Ojo A cervecita ¿Sabéis que no me gusta nada la cerveza, gente? Me parece de borrachos La verdad En plan, no sé por qué Me recuerda A las litronas, ¿vale? Las botellas de litro de cristal De cerveza Y no sé Me huele a... O sea, me huele No sé Tengo como ese en la cabeza De borrachos, ¿sabes? No sé por qué Pero te digo No sé si esto se ha conectado El mando Esperemos que sí ¿Hay algún indicador de que está conectado? A ver, por lo que cuesta la playa Podría decirte algo, ¿sabes? Me ando conectado Ah, pues increíble cinemática, ¿no? Que hemos visto aquí He arrancado las malas hierbas Impresionante gameplay, también te digo, ¿eh? 10 de 10 Bueno ¿Goti? ¿Juego del año? Sí, por supuesto Vale, continuará Sí, súper buena Otra vez para allí No creo, ¿no? Dame un par de días Dice aquí el amigo El amigo, ¿eh? Vamos a ver las historietas Vale, es mi hermano Tú dame un par de días Vale, tenemos que hacer este De hecho, vamos a darle, ¿no? Seleccionar misión Tengo que ir a Tengo que ir a tomar por culo, tío Joder, si está aquí El tío Se supone que es este Ah, busca la banda Ah, pues coño, vale Que tengo que buscar la banda ahora En la vida real, caro Vale, vale En la vida real, en el juego Tranquilito, eh Ticón No hay prisa, ¿vale, tío? Pero todo, bonito el cenizador Que me hizo el otro día, ¿eh? Se hizo bien perrón, güey Vale, pues tenemos que ir justo En aquella dirección Iremos sin la moto, ¿no? Ya que esto está Sí, bueno Es algo que me enseñó Sara Hace unos veranos Antes, sí, bueno Hay una planta que crece por aquí Llamada Crece a la sombra En las orillas de los ríos Lagos Voy a ver si encuentro un poco Hermano Tengo el brazo que probaría Lo que sea Pero que le den a la lavanda Tráeme algo que pueda fumarme Bueno, yo voy a buscar esa mierda Voy a hacerte un bálsamo Para quemaduras Me metí una jeringa de resistencia ¿Vale? De estamina ¡Para el culo! Tú tranquilo, bossman Nos vamos al norte Te lo juro por Dios No falta mucho ¿Vale? Vale, para... Sí, cambio y corto Vale, para todos aquellos Que sean nuevos los directos y tal ¿Vale? Por si esto lo veis en YouTube ¿Vale? Tenemos un horario en Twitch Que si te pones exclamación calendario Te dice... La hora, los juegos Sí, el día que vamos a jugar a cada cosa ¿Vale? Por si quieres saber Oye, caramelo ¿Cuándo vas a jugar a cada cosa? Pues le das exclamación calendario Y ahí ves el día ¿Vale? Bueno, música de tensión ¿Qué pasa aquí? Pero bueno Y esta música de tensión La quito por rua Aquí se supone... Aquí se supone que había una horda ¿Vale? Pero esta horda ya me la hice, gente Porque esto es buenísimo Vamos, la hice a la tercera Dame te digo Vale, voy a esperar a tener esta mina ¿Vale? Suficiente para correr y tal Pero sí, sí Esta era la horda, ¿no? Sí, esta era la horda Vale, próximo por esta música Mal implementada esa banda de sonora aquí Escuchando gente para allí, ¿no? Ahora están delante Se escucha a mi izquierda ¿Otra vez? La mejor estrategia contra una horda de tensa Sobre todo para quienes no estén preparados Es conseguir buenas armas Y acumular recursos Recuerda la zona y prepara un plan de huida Antes de intentar acabar con ella ¿Hay otra horda? Vale ¿Es una horda invisible? ¿En serio? Ah, no, no Esto no es una horda Esto es porque están aquí en el altavoz este Vale, tenemos que ir hacia allí Vamos a ver cuántos son ¿Se lo mueven en serio? Vamos a hacer una cosita Ya que estoy aquí Vamos a romper esto, ¿vale? Vamos a quitar esto Para que no suene todo el rato La mierda la alarma, ¿vale? Pero esa música, tío Ve, claro Me ha saltado como ese Esos anuncios Esa vaina De cuando había aquí una horda Pero claro No sé Un pequeño fallito, ¿no? O sea, eso no debería aparecer O sea, si ya ha sido completado ¿Por qué, sabes? Igual debería Claro, igual las hordas Me las tengo que hacer En orden, me refiero No me las tengo que hacer por libre, ¿sabes? Vale, llevo otra Vale, hay un montón De hecho voy a coger varias, ¿eh? De hecho voy a coger todas las que vea Me sirve Con B Y con H En plan, creo que las hordas Están hechas Según me entiendo Para Para que se hagan En la historia Es decir, mientras nosotros Vamos hacia una historia y tal Que aparezcan Porque si no, ¿sabes? No tiene mucho sentido Que haya pasado eso Esperate, ¿qué otra aquí? ¿Qué balas tengo? Bastante, ¿no? A ver, yo con un matojo Tócalo Y no he estado más tirado normal Pero bueno Por hija de sanganos Ojo, pues ¿a qué ha pasado? Vamos a ver si hay cualquier rival, gente Porque hay un cadáver ahí medio tirado Por cierto, ¿sabes que el otro día Para acabar con una horda Que al final no lo hice Dice que me siguiera Hasta justo una torre Y se quedaron todos abajo esperando Para mi sorpresa ¿Sabéis qué pasó? ¿Esto qué es? Ah, no ¿Sabéis qué pasó? Que todos me quedaron ahí abajo esperando Y no se fueron hasta que bajen y me mataron Tal cual, es un plan super guay, tío Así que no es buena idea, ¿vale? ¿Y esto? Vale, he cogido algo Ah, un trapo, creo que era, ¿no? Y esto está al máximo Perfecto Así que ya sabéis Si queréis hacer Alguna trampa emboscada, ¿vale? Y veis una atalaya como esta Pensad que si los zombies os siguen hasta aquí Se van a quedar aquí, ¿vale? En plan Y no, no, no No van a dejar hasta que os Os bajéis y os maten Un poco absurdo, pero bueno ¿Y salen algunas obligatorias? Pero otras no ¿Las hordas te refieres? Esta yo creo que era obligatoria, ¿verdad? Porque de hecho Esta nos ha aparecido justo Cuando íbamos hacia nuestra misión ETC Esa en plan Y además desde el Desde el camino donde estábamos Vaya Vale, déjase allí Vale, el camino este me lo sé, memoria Vamos, luego vi una que dije Bueno, de hecho Esa que vi Es de la foto que hemos visto al principio Y toda Esperamos, que era imposible No había nada cerca para explotar Digo, que va, que va Digo, que tiene que ser con otra cosa No se puede utilizar coches, ¿verdad, gente? Solo es una moto, ¿verdad? Porque si hubiese coches Sí que podría atropellarlo Pero no creo que haya coches Estamos jugando dificultad normal, gente Dificultad normal Véis, mira, ahora esta mina dura bastante Más que antes Es que antes estaba ni menos Aún así, creo que en la siguiente La siguiente investigación Esta de enero que vea Seguiré metiéndole a A resistencia, ¿vale? El chute de resistencia Es lo que más utilizo ¿Vale? Porque la vida Si me van a matar Me van a matar igualmente ¿Vale? O sea, si me cogen He muerto ¿Vale? Y eso da igual la vida que tenga Ahora, si tengo buena resistencia Puedo estar esquivando Puedo pegarme cuerpo a cuerpo Con muchos zombies Pero claro, si no tengo resistencia No puedo esquivar Con volteretes de esas Vale, nada Pasa nada Nos vamos súper tranquilos Por aquí al principio Todos cagados Todos no sé qué Ahora No estuve en los huevos Los zombies, la verdad Realmente digo, normal Llevamos una caja silenciada También tenemos una ballesta Tenemos... ¿Qué más tenemos? Tenemos de todo, la verdad Tengo una... Tengo una pistolita Tengo de todo Mira, además, mira Hay un montón de trampas Arrasos aquí Una vez un amigo arrancó Césped y lo envolvió en papel Y así, verde, se lo fumó A los minutos estaba en el baño Con diarrea, ¿en serio? Qué asco, ¿no? En plan, pero ¿por qué hace esas cosas, tío? Eso es porque a vosotros veáis Lo que hace el aburrimiento, ¿vale, gente? Así que siempre he intentado Tener la mente ocupada Porque si no os hacéis Esa clase de tonterías, ¿vale? Para que vosotros lo tengáis en cuenta Yo No he fumado en la vida Pero nada, ¿eh? O sea, nada Ni tabaco normal y corriente Ni mucho menos Eh... Droguita Nada, nada, nada Pero es que nada, ¿eh? Pero nada Te digo, la única droga Si acaso que he tomado Ha sido alcohol ¿Vale? Bueno, está considerada droga Así que pues eso, droga Que eso... Bueno Controlo tal y cual Pero obviamente no soy de beber Todos los días, ¿sabes? En plan, en ese caso Cuando salgo Y tal y cual No soy de como... Coño, mira Una de mis exparejas Si que era de beber... Coño, un cubata Me estaba comiendo O sea, no lo ve Ah, sí, igual es Bueno, me enseñó Me enseñó a hacer una pomada Para quemaduras Escucha, hoy he salido ¿Vale? Me di una vuelta por la montaña Revisé trampas El brazo está casi como nuevo ¿Vale? Es duro, tío Yo voy a dejar esto aquí Oye Tú dame un par de días ¿Vale? Y nos iremos al norte Para salir de este puto agujero Esto es fuerte, ¿eh? O sea Sí Tú dame un par de días Vale Okidoki, amigo Okidoki A ver si me dice ahora Que tengo que hacer Que me lo tendrá por aquí Esperamos, te digo Que, a ver, no recuerdo ahora Si era un cubata Al comer O era tinto de verano O sea, en plan ¿Estás? Porque sé que una vez Vale, pero todos los días Eso ¿Qué pasa? Nos han atacado Rip Media docena Puede que más Puto Rip Y seis personas ¿Y seis personas Han atacado En un poblado? ¿Eso sí que te preocupaba? Sí, Lisa Espera ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Se ha ido Se la llevaron Y a otros tres Alcai los ha seguido Hasta donde ha podido Pero se refugian En Belna Crater Ha vuelto a por más hombres Pero... Joder Mira, he visto Lo que esos cabrones Hacen con los rehenes No voy a esperar ¿Sabe qué es lo peor? Que me pongan A ese mirar para abajo Con la cámara, ¿sabes? Para los comentarios No sé por qué Soy gilipollas, tío Estaba así Miradla, tío Como tonto, tío Vale, vamos a ver La misión que tenemos Por aquí Es esta Vale Tenemos que ir por esta Dice Yo y unos amigos Pegamos chinchetas A una... O sea, en una pelota Y nos la pasamos Lo que he dicho O sea, el aburrimiento En la cuarentena Increíble, ¿eh? O sea, de hecho No podéis ni imaginar La cantidad de toxicos Y toxicidad Toxicidad, perdón Que se ha metido En los videojuegos Desde entonces, tío O sea, es impresionante Los niños chicos Lo aburridos que están Y los amargos Que están en casa, tío Y lo peor Que lo paguen con toda la gente En los videojuegos, tío En el League of Legends De locos, ¿eh? Cuando empezó la cuarentena Joder, hermano Cuánto tontito he suelto Mira, ahí estás buscando La asociina, ¿vale, gente? Que no lo encontraba Ahora ya Normalizado, bro Claro Joder, ¿sabes? Pero así En todos lados En todos los videojuegos, ¿eh? Y la moto Hasta allí, vale Tío, en verdad Sería muy worth Llevarse la data esta Pero no se puede, ¿verdad? Y ya está Y ya está Ah, tengo que arreglarla Qué pesadilla, ¿no? No tiene tan mala pinta No tiene tan mala pinta ¡Brupa, brrupa, brrupa! Quieto Me encanta la mancha Tras que pega el amigo Vale, tenemos que ir aquí A... Por nuestra amiga Lisa Que según, bueno Si... Porque no te lo enteré, ¿vale? No, digo No sabía, digo ¿Por qué tiene tanto afecto Para esta muchacha? Si la acabo de conocer Y es un poco En fin Arreglarilla Porque se parece A la hermana de Lisa O algo así La hermana pequeña de Lisa O algo así Guapo, como suena la moto, ¿eh? Es que el otro día Estuve jugando Off stream, ¿vale? Pero estuve jugando Sin sonido, ¿vale? Porque hace un burrito Que te cagas Y tú te roto a la motina O que no sé qué Y digo, joder No recordaba el sonido Tan guapo que tiene Vale, hay algo por aquí No me hagan nada por saco Yo creo, ¿verdad? Sí De hecho Podemos hacer un viaje rápido Ahora que no pienso Estamos aquí Podemos darle aquí Sí, mira Podemos meter un viaje rápido aquí Que el otro día lo descubrí Vale, viajito rápido Vale Se gasta gasolina Pero es que tarda O sea, te quitas tiempo De encima, ¿sabes? Está perfecto Esto he descubierto Otro día Que no se ve como eran Los viajes rápidos Esto es No me acuerdo de qué es ¡Quieto! Ah, bueno Tendría visto antes Un comentario diciendo Que Carmelo Una vez atropellado un oso Intuyó que el oso era Espérate, a ver aquí algo Intuyó que el oso Lo atropellaste en el juego ¿No? Me imagino Epa ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¿Por dónde? ¿Qué es esto? Dice que bueno A tropezas al oso Te cargas el amor Y luego te mató el oso La verdad Estupendo Vale, es por aquí arriba Eh, hay una persona allí, ¿no? Ah, no Se ha colgado Tengo una persona colgada Menos que tendría que ir Hacia arriba, ¿no? Dice Regresa o muere ¿Tú llego con esto? To back or die ¿Le han sacado los ojos? Ah, no Le han puesto una venda Vale Eh, se ha quedado aquí El bicho este, ¿no? Ah, porque es para la izquierda Y ahora igual Nunca he visto esta mierda, eh, tío Soy medio ciego, tío ¿No se veía algo, tío? ¿Algo que ver aquí? O sea, en estos puntitos Está hecho para la gente Con vista de lince, tío Ay, no lo veo, tío No sé qué me da esto Bueno, vamos para adelante entonces ¡Amigo! Sigue los puntos Si, ¿no? Si estoy en los puntos Que es lo que caso O sea, mira Estoy siguiendo los puntos Pero no hay nada No sé Lo primero me lo he puesto En otro color, tío La mierda esa Eh Ah, no Mira, aquí se paran la huella ¿Y ahora? Hasta aquí arriba Aquí no se ha visto nada Y el mando no me tiembla No, el mando no me tiembla Por aquí ni nada ¡A chuparla! Tengo que salvar a mi amiga Lisa ¿Qué más máquina? Que dice que tiene 14 años O cosas así Pero en verdad tiene unos 30 Por lo menos Así a bote pronto, eh ¡Parkour! Ah, esta otra vez, Sando Ah, hostia, me he decidido Ya tengo esa gasolina Vale, vale Porque me ha quitado el tiempo delante Y el que a mí me lo pone Es una trampa Mira, el otro día Me metí Eh A seguir una de estas Eh Me encerraron Y me mataron ¿Te acuerdas? Y luego se reinició Y se perdió eso Así que no sé si volverá a salir o no Esto sí con una trampa Madre mía Pero una trampa Trampa O sea, es una misión Ese tipo de misiones Ah, esta es mi versión No, chupale Ese tipo de misiones La que he hecho ahí antes O las haces O desaparecen Putos rey ¿Dónde coño está la chica? Putos rey Si le habéis hecho algo Os voy a que Que cojones Os voy a matar a todos Tanto si le habéis hecho algo Como si no Aguanta lisa Ya voy Aguanta lisa Ya voy Uy, como tiembla esto ¿Qué es esto? Pues su mochila ¿No? Está claro que nos dio Un voto arriba O ellas Pum De chicas Será lisa La llevaron Por aquí Vezas a tope Bueno Si le habéis hecho algo Cabrones Os voy a matar a todos Bueno, vamos a matarlos a todos Igualmente Vale, vamos a ver cuántos enemigos hay ¿Vale, gente? Vale, solamente ese Hostia, que no tengo Siencedor puesto, tío Pensaba que no tengo Siencedor puesto, gente Pensaba que no tengo Siencedor puesto, tío Serás imbécil Era asqueroso Hostia, un palo Uy, una maza con pinchos Así dice Yo digo ¿Cómo me han descubierto Ante los zombies, tío? ¿Esta es? No, no Ah, sí Sí, sí, es esta Hola Ah, pero Según parece Le da igual, ¿no? O sea ¿Esto qué es? Masete corta No sé qué Uy, daño Pues este A tope ¡Voltreta! Bueno, a ver si verá algunas Pero, ¿esa de ahí arriba no es Lisa? Sí, no No me deja hacer nada, ¿no? Pero si está ahí arriba, no No es esa Uy, esa no es Es una persona norma y coherente Hola ¿Es tú? Ah, sí, es un hombre, ¿no? ¿O qué es esto? No sé qué es esto, tío Bueno, va a suponer que no es ese Vale ¿Qué Esto tenemos? Vale, tenemos todavía bastante munición ¡Voltreta! Queda muy guapo ahora Ahí está Más munición Perfecto Más munición a tope ¿No tengo silenciador, tío? Ay, no me lo he comprado Algar, no tengo Ahora, esto es otra cosa, tío Vale, tenemos a un enemigo ¿Cómo se marcaba? Aquí, ¿verdad? Vale Dios ¿Qué coños pasa en la carrera? Dios, ¿no seré yo Sam Fisher? ¿No? 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 No, si están muertos ¿Ah, este también está muerto? Vaya, por Dios Bueno, este otro día me pasó algo Mira, te digo Esto no sé si es posible, ¿vale? Mira El otro día Y no es coña Entré O sea, estuve aquí ¿Vale? Estuve buscando una Esta ubicación Me metí por una cueva Y cuando me di cuenta Literalmente estaba aquí O sea, no sé Creo que estaba en esta cueva Os lo juro, ¿eh? No sé qué mierda pasó Pero me metí Por aquí Literalmente Dos segundos más tarde Estaba en este lado del mapa No sé si es cosa mía Que me equivoqué O lo que sea Y no sé qué pasó, ¿vale? Me pegó un lazo mental o algo Pero literalmente Me metí por aquí Y salí aquí No es coña No sé si esto es cierto, ¿vale? Así que si lo es Decime si es cierto, ¿vale? En plan Creo que es algo del juego O sea, es posible, ¿verdad? Que no es que me lo haya inventado Vaya Pero eso Déjate que a vos Ya te han hallado ¿Eh? No Buen arduo Es la primera misión Que creo que voy a hacer con sigilo Como caen, ¿eh? Qué bonito Lo bueno es que voy a ir quedando Definitivamente munición por todos lados, ¿sabes? ¿Esto qué es? Se encuentra pegado, creo, tú Aquí me he chupado Ah, ¿es aquí? Bueno, da igual Me he ponido algo Pero paso de cogerlo Ahí va Se han mallado, gente Se han mallado ¡Cállame la ambulancia! ¿Esto qué es? Para mí Están pelin lejitos Vamos a esperar a aparecer ¿Hay otro más? Sí Menos mal que van con linterna Aunque se daría Pero bueno ¡Naaa! De locos De loquetes Ya vi, tenemos para aquí ¿Vale? Vaya puto laberinto Es que, es que Vamos muy bien Es que vamos bastante bien eso, creo ¿Vale? ¿Es para allí abajo? Vamos a ir para aquí arriba entonces Paso de baja otra vez ¿Por qué me puedo tirar? Parkour, sí ¡Parkour! Y si, gente Juega al Horizon Zero Dawn De hecho Después de Después de este juego Me molaría jugar al Horizon Zero Dawn La verdad Porque bueno Después de que nos pasemos Varios que tenemos Empezaremos con el Con el Resident Evil 7 En principio, ¿vale? Me he comprado Bueno, de hecho Hoy me ha llegado el Resident Evil 6 Eso los tengo Por aquí Los tengo por aquí ¿Vale? Resident Evil ¿Vale? Tanto el 6 como el 7 ¿Vale? Me han llegado justo hoy por aquí Me mola bastante Tener los juegos en disco Aunque salgan un pelín más caro ¿Vale? Porque por ejemplo Los puedo comprar por el Neva Ita Me salen siempre baratos Pero prefiero tenerlos en físico La verdad Y eso Además creo que el 7 Es bastante cortito El 6 sí que es más largo Creo que estoy haciendo esto De silo para nada Porque creo que me han visto Hace media hora Pero bueno Me están corriendo los gilipollas Míralos Yo voy, niña Uy ¿Tú corre? Yo más Chaval No, ¿qué es esto? Vale, claro Lo que te digo Atento 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 Volta neta ¿Es que va a haber hecho? Bueno, espérate Vale Vamos a sacar ya La tirada de pesada ¿Vale? Nah Repar Madre locos Esa es Madre mía ¿En serio Yo soy una máquina ¿No? Se, ya era complicado Me digo Bueno Le falta un tirito más Yo creo Otro más Parece ser No tengo ayuda de tiro puesta ¿Vale, gente? Para eso lo sepáis La caramela Esto es fácil Ya bueno Esto es fácil Ya apuntas Con la mierda de tiro Vale Ya sabéis Que quiero ahí No soy mucho De jugar últimamente A play y tal A juegos de shooter En este estilo Pero bueno Oye, me mola Que me vayan dando Tantísima munición ¿Sabes? No se me quiten Y sí, son muy divertidos O sea, sé que son bastante divertidos Y tal Y que los voy a disfrutar Así que guay, guay ¡Hostia! Esquivamos 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 No hay tiempo que perder Ahí está el tonto este Atento Mira, voltereta Me la cae bien Creo que está aquí detrás ¿No? No, aquí no está Está con el T5C Aquí arriba A la izquierda Bonita, bonita, bonita En cuanto pueda Me pillo un AK, tío Clan Para que sea mía ¿Sabes? Ah, ya está aquí Menos mal, tío Lisa Vale, Lisa Dios, pero ¿qué te han hecho? Lisa Lisa Vale, ya le han pintado la cara, tú Cariño Parece Oye, oye, oye Cállate Parece una obra de Picasso, tú Lisa, soy yo Soy Dicón ¿Recuerdas? Dicón Pues el niño estaba otro más de antes Imagínate ahora, tú Madre mía Porque no aguanta Con todo lo pesado que era Me cago en ¿Puedes correr? ¿Sabes dónde está la oficina de turismo? Vale, tengo la moto ahí Necesito que corres hasta allí Lo más rápido que puedas Sin parar Sin parar Eso, sin parar Da igual lo que pase ¿Lista? ¿Sí? Corre Pero tiene una sola persona, ¿eh? Esto es la guerra de guerrillas, tú Se lo meten los españoles Para que solo lo sepáis La guerra de guerrillas El que unos pocos soldados Puedan hacer frente a un ejército A base de engaños Trampas, etc Enboscadas, etc Ah, te equipas ya ¿Me ha mandado para el mismo lado? ¿Me ha mandado para el mismo lado? Porque a ella, ¿verdad? Ah, vale, que voy con ella Vale, vale ¿Y por qué no ha dicho que venga conmigo? No es más fácil, tío Escucho algo por aquí ¡Oh, presidencia! Puta madre, güey Putos calvos Me ha puesto fino al culo también, tío No pasa nada Me esperaba uno Pero vamos, así va a venir ahora En cada oleada Más de los que había antes, ¿sabes? Pero bueno ¿Le han enrapado el pelo, gente? No, no, sí No me he dado cuenta ¡Hola! No, no, no han enrapado el pelo ¡Vamos, Liza, hija! Con toda la karma, eh También te digo Con toda la carmita Agáchate, agáchate A ver, te dice Que no ve la puta dispersión Que tiene esta mierda, tío Tiene una dispersión basura, eh Vaya atrás Agáchate Y vas de frente contra ellos En plan Cual orco Cual uruhay En el abismo de Helm A tope, tú Debe faltar un antorcho a la mano Parkour Usar Ah, solo tengo uno Pero no Nah, buenardo Espérate, espérate, espérate Vamos a acercarnos un poquito más Espérate Ese que tiene pistola Ve al centro de los asistentes ya Ve hacia mi moto Corre Bonito Bonito Bueno, menos mal que está el tema del rodar y tal Si no ¡Vámonos, Liza! ¡Liza Simpson! Liza apunta a cabeza siempre que hay esta kill carón Si no, no hay otra cosa ¿No ves? Tiene un punto a todos los pies Siempre intenta apuntar la cabeza Pero Escúchame La dispersión El movimiento O de primeras es muy mala Vale Vale Ah, bueno, me imagino que me perseguirán, ¿no? Agárrate, papá Dice ¿Sabéis que si te encuentras un sniper puedes cambiarlo por la ballesta? No ¿Cómo se hace? Siempre me da para... O sea, siempre me deja O me da la opción solo para cambiarlo con... Con el arma principal Ricky, ¿sigues en este canal? Los Lake, cambio ¿Dicon? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué quieres? ¿Tú? Ven, vale A la autopista Cascade Donde se cruza con la vieja carretera de Belknack Voy para allá ¡Wopale! ¿Sabes qué dijo Iron Mike la noche que puse de tubos fuisteis de aquí? Ah, sí, eso... Mira, por eso te llamo a ti Y no es queso Iron Mike no tiene por qué saberlo Tengo a una niña Vale ¿Qué? Bueno, es una... Superviviente Ha estado fuera mucho tiempo Tienes una superviviente Y quieres llevarla a Los Lake No, tú la llevarás a Los Lake Yo te la llevo a ti Ricky, ¿estás ahí? Sí, sí, vale Voy para allá Corto Cuidado, Shabat Por el campo, ¿eh? El campito bonito Sí, vale De nada Mateo, si esto está tan despejado de zombie Imagino que es porque he quitado todos los nidos, ¿verdad? Como te he dicho, Iron Mike A él le gusta gritar mucho Mira, tiene que darte igual ¿Entiendes? Bueno, hay un tipo que se llama Esquizo Si te molesta tú Bueno Díselo a Ricky O a Adi Ella es la doctora del campamento Y Adi es Ella es buena Tiene medicinas ¿Sabes? Para limpiar eso Para limpiarte los cortes Vamos, no Quieras que se te infecte No, me pasito Para asustinar algo más Vale, no Digo, me paro un poquito Para que acabe el cine ¿La he hecho? No, bueno Ha acabado Dice, me suena más a la voz de Deacon Tommy de The Last of Us Sí, bueno Como he dicho Es Claudio Serrano Vale Actor de doblaje De Batman De... De que se, tienen mil personajes Ha hecho denuncios para la tele Videojuegos, películas De todo El actor de doblaje Vale ¿Pagarme por...? Venga, ya No, no es eso Perdona Esto no va de eso No busco una recompensa Es solo que... ¿Puedes acogerla, por favor? ¿Eh? ¿Qué le pasa, Deacon? Lo que pasa es que ella Tuvo un altercado con unos ribis Y tuve que... Oh, mi Dios Hola, Lisa Eh, soy Ricky Hola, Ricky Escucha, ¿te gusta pescar? A mí me encanta Es lo que más me gusta hacer Del mundo mundial ¿Te gustaría ir a pescar? ¿Sí? Venga, te voy a hablar Del Osley ¿Tiene el agua más clara? ¿Qué hayas visto nunca? Ay, los peces Madre mía ¿Qué peces hay por la mañana? ¿Saltan? Así de alto Ya los verás Cuando lleguemos Nos lo vamos a pasar muy bien Agárrate bien, ¿vale? Agárrate bien, Lisa Te lo agradezco Es que lo estoy jugando en Play 5, ¿vale? ¿Qué te han hecho? Ya te has salvo, ¿ok? Vaya que voy Ve hasta la ubicación Nadie lo vio venir ¿Por qué nadie lo vio venir? Ah, perdón, por aquí ¿Qué significa eso? Claro, es que muchas veces Me van haciendo spoiler Con los nombres de las misiones, tío Lo tal cual, ¿eh? Es loco De hecho, es principal, ¿verdad? A ver Eh, si es principal, sí Vale Si digo, esto es una pedaza de tontería Que te cagas, literalmente Voy siempre para allá Para que me pase lo mismo siempre Que no tontería, pero bueno De loco, ¿verdad? Vale, vamos a subir ya la torre Eh Algo me dice que va a pasar Algo malo, la verdad Porque para ese título Eso de nadie lo vio venir ¿A qué se refiere, sabes? Ahora me imagino que vamos a ver a Buzzer, ¿verdad? El mundo viene a por ti Ah, bueno, es que lo ponen ahí El mundo viene a por ti Bueno, pues O sea, algo malo va a pasarle Siempre llamo Buzzer Pero que no se llama así No, no sé cómo se llama Eh, pues menudo gráfico, LOL ¿Se ve bien? No lo sé No estoy acostumbrado a jugar a Play 4 Entonces no sé cómo se ve También tengo una cosa Depende mucho de la calculadora que tengas ETC, ¿sabes? Y de la calidad de los directos Y toda esa vaina Yo creo que se ven bastante bien, ¿verdad? No sé siquiera ¡Verdad! ¡Gracias!